muy buenos días chicos bienvenidos un día más al canal hoy vamos a plantar una serie de árboles tenemos para plantar aquí un limonero pero vamos a instalar también un almendro un pomelo y un mandarino en el otro lado tenemos un manzano un peral y un ciruelo entonces vamos a acabar los hoyos vamos a acabar aproximadamente 50 o 60 centímetros vamos a acabar y este tubo que tengo aquí lo vamos a meter debajo aquí estarían las raíces esto va por debajo para nutrir al árbol con agua desde abajo cosa que va a fortalecer sus raíces a largo plazo una vez que el árbol ya esté instalado retiraremos los tubos los rellenaremos de grava para que drene bien y filtre y eso será todo así que nada manos a la obra vamos a ponernos a excavar y ahora seguimos con la plantación dentro vídeo aquí tenemos el limonero en cuestión va a ir aquí lo tenemos marcado simplemente entonces tenemos que excavar para que pueda entrar el árbol y a continuación meter el tubo recordar por debajo de las raíces la tierra que saquemos la vamos a mezclar con sustrato para darle un poco de aireación y muchos más nutrientes vale una vez que el agujero es lo suficientemente profundo vamos a ponernos a introducir el limonero este es el tubo que vamos a introducir aquí a través del cual regaremos y el limonero al estar por aquí absorberá el agua desde abajo si os fijáis el limonero queda muy por debajo entonces nosotros lo queremos a esta altura y justo debajo irá el tubo así que si os fijáis el limonero se regará desde abajo ahora vamos a echar un lecho de rocas de grava para que el limonero pueda tener drenaje aquí tenemos el cepillón un poquito de arena o sea de tierra y Esta es la tierra que hemos extraído del agujero y ahora vamos a mezclarla con un poco de sustrato orgánico natural, a partes iguales. ¡Suscríbete al canal! No os olvidéis de un riego abundante. Así que continuamos con el resto. ¡Suscríbete al canal! Y recordad chavales, esto y trabajar sin conocimiento es el mejor gimnasio y coste cero. 1, 2, 3, 4 y el limonero. Ya sabéis que a los cítricos cuanto más sol mejor. Y aquí estábamos barajando un albaricoque. Así que esta tarde me acercaré por los árboles y este fin de semana los ponemos todos ya. Bueno pues al final hemos puesto aquí el albaricoquero. Vamos a sembrarlos ahora todos. Aquí el pomelo. Este es el mandarino. Este es mi cuñao. Y este es el albendro. Y ahora vamos al otro lado que ya están allí todos listos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esto es un ciruelo. Así que nada, la espera de que crezcan un poco, que empiecen los nuevos brotes y ya está.